Con la Academia IT se formaron alumnos en diferentes especialidades, sobre todo relacionadas con desarrollos tecnológicos, que son temas que son para ser aplicados en las empresas. Entonces lo que hoy estamos haciendo con tres empresarios, tomaron ellos grupos de seis alumnos para desarrollar temas, como te dije, recién conectados con la tecnología para el desarrollo de sus empresas. O sea, es una cosa en la cual, digamos, ganan todo. Ganan los alumnos, ganan los empresarios. Entonces se completa el circuito, digamos, de la teoría que ya la hicimos con los alumnos y ahora se hace la práctica. En esto que queremos que, como decíamos, el desarrollo económico de nuestros jóvenes adecuado a los tiempos modernos, con los cambios tecnológicos, con las nuevas técnicas que hay para todos los desarrollos empresariales. Un aporte, una coordinación, como decíamos, entre, como usted dice, entre el sector privado, el sector público, la Academia IT, y sobre todo nuestros jóvenes, los cuales siempre decimos que en el desarrollo de un país, en el desarrollo de una ciudad, lo más difícil es cambiar las mentes, tener las mentes preparadas para eso. En una época de mucho cambio en las profesiones, de mucho cambio en todas las cuestiones por el tema tecnológico, me parece que esto es un poco promover esa adecuación y, como te decía al principio, que nuestros jóvenes se queden y se desarrollen a trabajar en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Hoy hicimos el lanzamiento oficial del primer bootcamp de la Municipalidad de Corrientes. Este bootcamp es un entrenamiento que permitirá a jóvenes egresados de la Academia IT que desarrollen un producto tecnológico para una empresa que pertenece a FECOR Joven. Esta experiencia le va a permitir a los jóvenes tener su primer entrenamiento laboral, que de otra manera ellos tendrían que pagar por esta oportunidad, digamos, si lo quisieran hacer de manera privada, en este caso el municipio beca a los jóvenes para que puedan realizar este entrenamiento. Y las empresas lo que van a poder hacer es adquirir un desarrollo tecnológico para solucionar algunos de los inconvenientes que tengan en sus empresas. Así que la verdad que estamos felices de poder dar esta oportunidad, no solo a los jóvenes, sino también en contacto con el sector privado para poder seguir desarrollando corrientes. Se va a realizar este trabajo con cinco empresas, va a participar FECOR Joven, SOGI 1000, CM Innovation, One2Fit, que van a estar integrando cada uno de los trabajos y también Farmacent. Este entrenamiento comienza hoy y va a durar cuatro meses. Así que en cuatro meses vamos a poder conocer cuál fue el desarrollo productivo que hicieron en las empresas y, bueno, cuál es el producto final y cómo se resolvió ese problema. Primeramente me convocaron para empezar el curso, lo terminamos y después arrancamos con el Bootcamp, que es para ayudar a los jóvenes a conseguir experiencia laboral, a capacitarse, demás. Hoy en día estamos trabajando ya con empresas de acá, Los reinvito a que se sumen, que se animen porque es algo nuevo y algo que estamos ahora, de ahora.